La diferencia entre kitear y kitear poco y nada en la jungla Básicamente es siempre perder un poquito menos de vida Inclusive aunque el kiteo no lo hagas correctamente Puedes ahorrarte bastante tiempo en la jungla O sea, ciertos campamentos se hacen mucho más fácil De hecho, por ejemplo, los raptors En caso, bueno, los dagarracos Termina siendo mucho más sencillo kiteando el campamento Y no perdés tanta vida Fíjate que el otro que no kitea Se para y autoataca Simplemente ya perdió el trámite Aparte, fíjate que la diferencia no es tan bestial En timers, minutos de tiempo Vamos más o menos igual 2.48, 2.49, perfecto Todo lo mismo La diferencia está en que uno recién está terminando los lobos Y el otro ya está empezando el look Fíjate de hecho que ahí pulió ambos campamentos Tira una Q Wimba Obviamente esto es una exageración Y el tipo eligió no kitear a Drede 11 segundos diferencia, 103 puntos de HP Eh, ahí está la cosa Y ap been to the top! ¡Suscríbete! ¡Gracias!